...con un gran periodista peruano, don Federico Salazar Larraín, que no solamente es el papá de mi mayor competidor, Federico Salazar, sino que es uno de los periodistas legendarios que tenemos a la mano y con los cuales podemos conversar. Algunos ya nos dejaron, ¿no? Pero Arturo conversa todos los días con Federico, me está contando. Analizan la coyuntura permanentemente y ya veo por qué me es tan difícil ganarle a Federico. Primero quiero comenzar, pidiendo las disculpas por la espera. Entiendo que ha estado desde muy tempranito, pero hoy día ha sido un día muy agitado. Comienzo disculpándome, don Arturo. No te preocupes, ya lo haremos brevemente. No, no, no. El tiempo todavía va a ser amplio. Dime. ¿Es cierto lo que acabo de decir? Es decir, usted es un asesor, es una especie de... Asesor difícilmente, ¿no? Pero yo creo que es una relación de padre a hijo que siempre, pues, nos permite que todos los días confrontemos siendo periodistas ambos. Qué suerte. Sí. ¿Usted lo convenció o fue idea suya, por ese periodista? No, yo lo jalé. Ah. Yo lo jalé para la prensa. Claro, claro. Lo jalé, sí. Como a muchos otros, ¿no? Porque él era estudiante de filosofía, pues, en San Marcos. Claro. De ahí lo jalé. Como a Gersi, como a B, como a Tapuro. Gersi, toda la promoción esa, pues, yo soy el responsable. Sí, el papá de toda esa generación. Sí, pues, un poco así. Una gran generación, dicho sea de paso. Creo que bueno, muy bien. No se ha visto otra, creo. Sí. Ojalá que aparezca. Bueno, estamos aquí en realidad para hablar de temas no muy gratos. El presidente del Ecuador, Rafael Correa, ha vuelto a atacar a la prensa peruana. No se entiende por qué, no se entiende de qué manera atacar a la prensa del Perú puede hacer parte de su agenda y de su informe anual a la nación. Le he dedicado más de 40 minutos de su mensaje a la nación ecuatoriana hablando de nosotros los periodistas peruanos. Pues bien, eso nos preocupa y nos inquieta. Y antes de analizarlo con don Arturo, vamos a ver este informe que sobre el tema ha preparado nuestra reportera Dayana Ciesa. Adelante. En su afán de impedir por todos los medios, la victoria Ollantumala viola a diario las más elementales nociones de la objetividad y de la ética periodística. Silencio manipula la información, deforma los hechos, abre sus páginas a las mentiras y calumnias que puedan dañar al adversario. Yo le repetiría lo que le dijo el rey de España a Chávez, ¿por qué no te callas? ¿Por qué no te callas? Pero como dijo el mismo presidente Humala hace pocas semanas en su visita al país, la prensa sigue haciendo daño, pero ya no pone y quita a presidentes. Ha perdido la razón completamente y yo no sé por qué se mete en un país extranjero. Volvió a desatar su palabreo radical y una vez más el blanco de sus ataques fue la prensa. 45 largos minutos de zarpazos y acusaciones que no solo alcanzaron a los medios ecuatorianos, sino que la onda expansiva del bombardeo verbal en contra de los periodistas llegó hasta Lima. Silencio manipula la información, deforma los hechos, abre sus páginas a las mentiras y calumnias que puedan dañar al adversario. Pero como dijo el mismo presidente Humala hace pocas semanas en su visita al país, la prensa sigue haciendo daño, pero ya no pone y quita a presidentes. Para sorpresa de sus compatriotas y de los representantes de la Asamblea Nacional de su país, dedicó casi todo su informe anual a criticar y explicar su teoría de cómo los medios justifican sus excesos, escudándose en la tolerancia. Además hizo referencia al presidente Ollantumala y se valió de las afirmaciones de Mario Vargas Llosa para darle fuerza a sus argumentos. Masito, la carta de Vargas Llosa. En su afán de impedir por todos los medios la victoria Ollantumala, viola a diario las más elementales nociones de la objetividad y de la ética periodística. Silencio manipula la información, deforma los hechos, abre sus páginas a las mentiras y calumnias que puedan dañar al adversario. Es un caso completamente distinto, ¿no? Vargas Llosa estaba refiriéndose a su problema, al problema que tuvo con el comercio, pero no tiene nada que ver con la prensa. Además la prensa peruana es totalmente variopinta, aquí hay de todo. Entonces él lo vende como que fuera pues un solo bloque, así atacando, y no es así. Los medios de comunicación ecuatorianos ayer mostraron portadas como estas en las que se exige la libre expresión y rechazan la censura que Correa pretende ejercer sobre ellos luego del fallo en contra del diario El Universo, que ordenó tres años de cárcel para periodistas y al pago de 40 millones de dólares. Su fracaso en este intento los vuelve aún más furiosos. Hoy con más frenes que nunca se lanzan contra nosotros por el delito, entre comillas, de aplicar la ley a quienes siempre se creyeron por encima de ella. No nos amedrentarán. Ha perdido la razón completamente y yo no sé por qué se mete en un país extranjero. Primero cuando fue Ollanta Humala allá, hizo un comentario bastante desagradable. Ollanta no cortó, dicho sea el paso. Después vino acá y en la feria del libro dijo una serie de tonterías. Yo dije, no, mañana hay que ponerle un cárcel, este tipo hay que repudiarlo. Porque aparte que está persiguiendo injustamente a la prensa ecuatoriana, la está acosando. Viene acá a la feria del libro y está el señor Campodónico de Gana Perú y al lado también el señor Adrián Sen y los calladitos. Y dijo un montón de barbaridades, le pusimos la portada de repudio. El hombre se molesta, tira el periódico y sale a apoyarlo el canciller. Que también es un hombre totalmente extraviado, este canciller Ron Cayolo. Un hombre no es canciller, pues a mí es un hombre de mayor mérito. Y bueno, ahí es que nos hemos acordado, pues que Ron Cayolo en su época fue jefe de la página editorial de Expreso. Acá tengo un montón de artículos escritos por él, infames, la verdad, apoyando al dictador Belasco. Cuando los militares entraron a Expreso, pues por eso Ron Cayolo seguramente tiene estos reflejos. Aparte hoy día, mira, tú tienes que ver que hoy día es 10 de agosto, ¿no? Es el 28 de julio de ellos. Entonces el discurso tiene que centrarse sobre políticas de gobierno, el estado de la nación, balances. Pero el tipo ha salido a hablar de la prensa exclusivamente. Ahora, muy bello el gesto de la prensa ecuatoriana, de salir todos juntos con una misma portada. La verdad emocionante. Mientras eso ocurría en el país vecino, aquí conocíamos detalles de las declaraciones del hermano del presidente Correa, quien tras confirmar la falta de libertad de prensa en su país, lanzó la peligrosa advertencia que el presidente ecuatoriano acabará como Fujimori. Pero lo que para muchos hasta hoy no cuadra es la forma recurrente con la que Correa lanza solapados mensajes al jefe de estado, Ollanta Humala. Ya debemos pensar como una sola patria, esa patria grande. Así que Ollanta, desde aquí, de tu patria, que también es Ecuador, el más grande abrazo y los más fervientes deseos de todo éxito en tu gestión. Ojalá me equivoque, pero verán como la prensa corrupta de Perú no lo va a dejar en paz. Nosotros hemos soportado estoicamente y hemos demostrado que hoy día en el Perú la prensa no pone al presidente de la república. Puede hacer daño, pero no lo pone. Yo espero que Humala no pise el palito, que no tenga estos reflejos autoritarios, que no sé si este es un canto de sirena, no sé qué quiere decir este señor, no sé por qué se está metiendo con nosotros o simplemente ya tiene un problema mental. Yo veo ciertos peligros de ocultamiento y de estatismo que no le hacen ningún provecho ni al gobierno ni, por lo tanto, al Perú. Lo grave es el daño que se le puede hacer al país. Los periodistas vivimos de noticias y vivimos de comentarios, etcétera, pero el país necesita estar informado. Pero la manera que no se puede acertar es cerrar la puerta, bajar las cortinas y decir todo es secreto. Luis Rey de Castro es un periodista que sufrió en carne propia el hostigamiento de la dictadura y una injusta persecución por mostrarse en contra de la mordaza contra la prensa en los años del gobierno del general Juan Velasco Alvarado. Recuerda una anécdota que, según dice, en estos tiempos podría sonar a presagio. Este hecho se produjo cuando Fidel Castro se encontraba de tránsito en nuestro país y la información fue revelada por un edecán del gobierno militar. Fidel Castro le dijo a Velasco Alvarado, oye, chico, tu revolución va por muy buen camino, etcétera, etcétera, pero estás cometiendo un grave error. Tú no puedes hacer esta revolución con libertad de prensa, con periódicos atacándote, haciéndote caricaturas, poniéndote emotes. Tú no puedes hacer una revolución con periodismo libre. ¿Y qué puedo hacer? Le pregunta Velasco. Y Fidel Castro le contestó, bueno, confisca los periódicos. Pero muy poco tiempo después de esa visita, relativamente poco, digamos tres o cuatro meses, tomó por asalto los periódicos que aún estaban, excepto Expreso, que ya estaba tomado. Se podría estar dando una situación similar. Los mensajes de Correa, Ollanta, dándole... Van por ahí, van por ahí. Tu gobierno no va a tener éxito si tienes prensa libre. Ojalá me equivoque, pero verán cómo la prensa corrupta de Perú no lo va a dejar en paz. Muy bien, y tal como anunciamos, estamos con el periodista Arturo Sarasal Darraín. Don Arturo, la primera impresión es que él quiere, digamos, enviarnos un mensaje, ¿no? Y algunos paranoicos podrían decir, bueno, Rafael Correa, Evo Morales, Chávez y Humala podrían estar trabajando en pared. No lo dice Humala, lo dice el otro, lo dice el otro de más allá, pero al final la idea es la misma. ¿Podemos llegar a temer algo parecido?